Dentro de una vivienda de la invasión de los guasimales en la ciudad de Valladupar fue asesinado a puñaladas el lavador de carros Jenner David Álvarez Castro de 36 años de edad del crimen fue alertada a la policía a las 5.50 de la madrugada de este jueves el hombre tenía golpes y heridas con armas blancas en distintas partes de su cuerpo según las inspecciones que adelantaron las unidades de laboratorio móvil de criminalística de la Cijín quienes embalaron el cadáver y lo remitieron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Jenner David Álvarez Castro residía en la casa 8 calle 4 de la invasión se conoció que la víctima no tenía notaciones en el sistema penal oral acusatorio y que aún no hay indicios de quienes lo pudieron asesinar los investigadores adelantan labores de vecindario en la zona para recolectar testimonios y evidencias que permitan identificar y detener al responsable silencio